Cuando la nada pretende ser algo y el vacío se convierte en plenitud Nadas mostrándose en la vidriera Palabras queriendo ser algo más que nada Y a mí que me gusta todo Cuando yo te veo todo Lo real contigo es todo Si estás a mi lado todo De la vida me enamoro Siendo nada de algún modo Con tu beso siento todo Si estás a mi lado todo Arte efímero constante Soltado en el scroll Y un algoritmo conformando Tu gusto por la nada y mi rol Los mercados facturando Los más ricos defraudando Y tú y yo aquí pagando Y todos preocupados por nadas Que llenan pantallas Y a mí que me gusta todo Cuando yo te veo todo Lo real contigo es todo Si estás a mi lado todo De la vida me enamoro Siendo nada de algún modo Con tu beso siento todo Si estás a mi lado 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 todo